nos dice que se ha completado la instalación de nuestro gestor de contenidos wordpress y vamos a ingresar acá al escritorio de wordpress hola heistecheros aquí que les habla su amigo de ardo bastidas y hoy y aquí con un nuevo vídeo en su canal de youtube podemos estar viendo un excelente tema y es cómo instalar wordpress en hosting y lo mejor de todo es que va a ser en hosting completamente gratis sin embargo si tú ya tienes tu hosting también te puede servir este vídeo el paso a paso que vas a ver aquí pero antes de continuar necesitamos para este vídeo tener un dominio si ya tú tienes un dominio por ejemplo mi página web punto con mi blog punto com ahora si no tienes un dominio de pago aquí te voy a dejar una tarjeta donde vas a pulsar allí y vas a ver un vídeo un tutorial paso a paso de cómo obtener un dominio completamente gratis un dominio completamente gratuito vas a verlo allí en ese vídeo míralo con le posa este vídeo y luego que termines de ver de lo que tengas tu dominio gratis vuelve nuevamente acá si ya tienes tu dominio entonces sigamos con este tutorial y el primer hosting que vamos a utilizar se trata de ser un hosting completamente profesional para las características principales que queremos darte a conocer es que este hosting vas a poder seleccionar el plan que tú quieras en este caso vamos a utilizar un hosting especialmente para wordpress y vas a obtener todas las características va a ser ilimitado en cuanto a funcionalidades en cuanto a capacidades rendimiento etcétera ahora si quieres saber o quieres ver el paso a paso de cómo obtener este hosting gratuito debes ver ese vídeo que te voy a dejar aquí en la tarjeta que te está saliendo en la parte superior derecha de este vídeo o en la descripción del vídeo también vas a encontrar el link de ese tutorial porque este es un hosting pago pero en el vídeo que te estoy mencionando te enseño la forma de obtener este hosting el plan que tú elijas puedes elegir cualquier plan por dos meses gratis son dos meses gratuitos ya después puedes seguir con tu plan pero tienes que pagar lógicamente ahora vamos a ingresar enseguida nuestra cuenta por eso te recomiendo que mires el vídeo donde te enseño cómo obtener este hosting completamente gratis por dos meses eligiendo el plan que tú quieras elegir recomendable para este vídeo un hosting para wordpress vamos a acceder al área de clientes luego que ya te haya registrado hayas obtenido tu hosting gratuito vamos a acceder con nuestras credenciales y luego que haya configurado ya tu dominio y todo en tu cuenta de seret si tienes problemas para asociar el dominio el dominio gratuito que posiblemente adquiriste con el vídeo que te mencionaba anteriormente puedes escribirme en los comentarios o escribirnos a nuestro formulario de contacto que también te vamos a dejar el link allí en la descripción del vídeo y te estaremos ayudando a solucionar dicho inconveniente lo que vamos a hacer es ir a esta parte de servicios o hosting productos aquí dice hosting productos gestione todos sus productos vamos a pulsar allí o lo mismo puedes pulsar aquí en servicios y hosting productos con diferentes formas de llegar al mismo resultado luego aquí tenemos nuestro hosting de wordpress que hemos escogido un plan medio y ya le hemos vinculado a nuestro dominio gratuito entonces aquí vamos a pulsar donde dice entrar a cpanel con seret si vas a tener el popular cpanel que muchos utilizan y que les gusta por su apariencia y la forma en que se gestionan los distintos procesos software y demás herramientas en el hosting entonces este hosting si tiene cpanel entonces vamos que vamos a hacer vamos a dirigirnos hacia abajo y vamos a ubicar la sección de web applications aquí están nos muestran aplicaciones destacadas y vamos si no nos muestra wordpress enseguida aquí vamos a pulsar aquí en ver más esto lo que nos va a permitir es poder instalar wordpress de una manera muy fácil y rápida entonces aquí vamos a ver software para comunidades pero abajo vamos a ver el área de sistemas de administración de contenidos y encontraremos aquí en primer lugar a wordpress vamos a pulsar allí y podemos ver varias características o detalles que podemos leer que podemos revisar aquí nos muestra una vista previa de cómo quedará por defecto nuestra página web una vez instalemos wordpress y acá nos aparece un botón que dice instalar esta aplicación acá nos aparece también más detalles por ejemplo importar la instalación existente si de pronto ya hemos instalado anteriormente wordpress pero en este caso vamos a hacerlo desde cero vamos a pulsar en instalar esta aplicación ahora aquí nos muestran una serie de pasos en los cuales debemos prestarle muchísima atención para la instalación correcta de wordpress aquí nos piden una ubicación donde vamos a instalar nuestro gestor de contenidos y nos pide primeramente un dominio es por eso que te decía que es muy importante que tuviera un dominio ya sea de pago o gratuito aquí debes escoger tu dominio en este caso cogemos el que nos aparece por defecto si tienes otros dominios lo puedes escoger de esta lista que te aparece aquí en este caso vamos a dejarla que está por defecto y aquí vamos a colocar la ruta en este caso si lo dejamos en blanco puedes ver aquí que se va a instalar en nuestro dominio highsted.ml y en esta ruta si no colocamos nada si lo dejamos en blanco se va a instalar en la carpeta principal de nuestro dominio de highsted.ml si tú tienes una carpeta adicional o si deseas instalar una ruta adicional debes colocar acá por ejemplo si escribes si tienes una carpeta que se llama wordpress por ejemplo o mi carpeta más bien mi carpeta puedes ver allí que se va a instalar en dentro de la carpeta mi carpeta de la ruta o raíz principal de tu dominio por este caso vamos a dejarlo en blanco para que se instale en la carpeta raíz de nuestro dominio que hemos escogido ahora sigamos aquí nos llevan a escoger la versión de wordpress que queremos instalar aquí varias versiones anteriores o previas vamos a dejar la que nos recomiendan el idioma lo podemos escoger también el idioma vamos a dejar el español debes seleccionar esto que has leído y aceptar los términos de licencia ahora aquí en el apartado de actualización automática puedes escoger el que tú quieras aquí que actualice una versión menor y publicaciones de seguridad es decir que siempre no instalen la última sino la previa siempre porque así nos evitamos de pronto problemas que tenga la nueva versión y espera siempre va a esperar a que alguna versión nueva salga otra versión nueva para poder instalar la que sigue y así poder tener más seguridad en nuestro wordpress en nuestro sitio aquí puedes decir que se actualiza automáticamente los fluidos no aquí vamos a darlo por defecto que no esto como te digo tú lo puedes ir seleccionando de acuerdo a tus necesidades ahora si desea que se actualice el tema automáticamente vamos a dar lo que no el backup automático actualizar en el caso de cuando se actualice se cree una copia de seguridad y que si falla la actualización se restaure nuestro sitio de forma correcta ahora vamos aquí al apartado de configuración que vamos a colocar el nombre de usuario administrador del de nuestro sitio a la hora de ingresar por el login de wordpress vamos a dejar por así decirlo admin y aquí vamos a colocar una contraseña una vez que lo que es tu contraseña aquí nos dicen cuál va a ser el email del administrador ahí lo colocas cuál va a ser el título del sitio web vamos a colocar en mi web wordpress y aquí puedes colocar un lema puedes colocar mi sitio mi sitio de wordpress ahora autenticación dos pasos si lo queremos activar o no le damos que no limitar intentos de ingreso en el caso de que alguien esté intentando ingresar el límite y no le permita seguir intentando ingresar a la administración de nuestro sitio de wordpress vamos a colocar que sí para seguridad activar multisitio vamos a colocar que no lo habilite y aquí en la parte avanzada en esta configuración avanzada aquí puedes dejar que esto sea automático que la configuración sea automática o si tú tienes conocimientos más avanzados puedes colocar aquí que te permitan administrar esta configuración puedes ver varias opciones acá por ejemplo aquí que se crea una base de datos automáticamente cuando se instale la aplicación o que yo pueda escoger una base de datos que ya existe entonces en este caso como hacer una instalación desde cero vamos a dejarla que se cree una base de datos nueva notificación por correo electrónico aquí nos dice vamos a decir que se den bien todas las notificaciones de nuestro sitio wordpress a nuestro correo electrónico aquí nos dicen que donde se va a guardar los backups o las copias de respaldo de seguridad si queremos que se guarden en el mismo hosting en nuestro hosting donde está nuestra web o vamos a buscar una nueva ubicación puede ser por ejemplo puedes ver aquí en google drive en dropbox etcétera entonces en este caso vamos a decir que se guarde allí normal en el si en el hosting donde está nuestro sitio web y esto básicamente es como que se vayan reemplazando las copias de seguridad de cuando a cuando se va a mantener una copia de seguridad que se vaya creando y podemos dejar por defecto aquí nos dice que las copias se van a ir creando y se van rotando entre la medianoche y las seis de la mañana hora del servidor dice que si una copia de seguridad que se cree que este falla que no esté bien que esté corrupta dicha copia nunca reemplazará una copia que esté bien entonces esto tú puedes colocarlo configurarlo a tu cómodo cada cuanto quieres que se roten esas copias de seguridad vamos a dejarla por defecto allí como está y ahora ya que esté todo configurado revisa bien que todo esté correcto vamos a pulsar en el botón instalar esperamos un momento y nos muestra que se está instalando nuestro wordpress nos dice que se ha completado la instalación de nuestro gestor de contenidos wordpress ahora si deseamos ver vamos podemos ir al sitio pulsamos aquí y así se ve ahorita mismo nuestro sitio web con la plantilla por defecto de wordpress ahora si deseamos ingresar a nuestro gestor de contenidos administrarlo a comenzar a hacer cosas aquí nos dan la dirección va a ser nuestro dominio más el enlace wp-admin pulsamos allí y vamos a ingresar acá al escritorio de wordpress lógicamente si no estás logueado si se cerró la sesión ahí te va a pedir el usuario que colocaste la instalación y la contraseña también ahora acá también nos muestra una página en el caso de tal que necesitemos pregunta tengamos inconvenientes con wordpress la página de soporte de este gestor de contenido ahí puedes ver puedes mirar cosas que necesites splitting entre otras muchas inquietudes que tengas entonces puedes ver como ya hemos instalado wordpress en nuestro hosting gratuito de seré olvide repito seré nos va a permitir tener dos meses completamente gratis de un plan ilimitado un plan con todas las funcionalidades de un hosting profesional 100% y también con la funcionalidad del cpanel que muchos les gusta utilizar este ambiente o plataforma de trabajo para administrar nuestro hosting si te parece interesante valioso nuestro contenido puedes ayudarnos suscribiéndote dándole el botón suscribirse y activando la campanita y escogiendo la opción todas para que te llegue todas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo contenido aquí a high step ahora si te gusta también todo lo que es el desarrollo web todo esto de wordpress la programación tenemos un canal que es nuevo de telegram ahí donde puedes unirte si tienes tele gran instalado puedes unirte ahí está el link para que te unas a nuestro canal de telegram y pueda recibir información de primera mano y también muchos beneficios si haces parte de la comunidad de telegram de high step en cuanto a desarrollo de software y no quiero despedirme si antes recordarte que cristo te ama que él es tu salvador que vino a dar su vida por ti para que tú seas salvo así que nos vemos un próximo vídeo bendiciones suscríbete ahora mismo a nuestro canal de youtube y también no te pierdas de ninguno de estos vídeos que te recomendamos a continuación apoya para que siete tecnologías